Gracias. A ver, escúchenme. Vamos a hacer esto rapidito y en silencio, ¿ya? Tomen todas sus cosas. Vamos, señora. Apure, apure, apure. Pon esas cosas nomás. Arriba. Apárense. Ya, nada, nada. Vamos, vamos. Lo que tengamos, no más vamos. Por favor, apure, ¿ya? Vamos, apuremos. Vamos, cabrón, chicos. Juntas tus cosas. ¿Tenéis ya uno más? Nada más. A ver, es que sus cosas ahí no van. De forma niña te pueden ganar. No. 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 No.